¡Hola amiguitos! ¿Cómo estáis? ¡Tenimos un nuevo video! Un secreto de Roblox Aquí nos estamos conectando a Roblox Así que vamos a hacer un player Ya que nos metemos nos vamos a conectar seguidas para el lobby Así que nos vamos para el lobby a jugar Free Fire Amiguitos con pistoletas y todo Un secreto Un secretito amiguitos Espero que le den su like y su... Espero que le den su like Porque comenzamos a compartir y darle su like Y suscribir así como para el lobby Y mañana vamos a montar un video nuevo de Free Fire Jugando Free Fire Jugando Free Fire Ayer nos estamos comentando a Roblox Ya nos ven una chiquita Estamos capitos Nos vamos a poner un secreto de Roblox Así que nos vamos Coñemos una motico Bienvenido, bien subromático Nos vamos No se olviden así que nos vamos para... Ay un bombero abiguitos Y cópenme Nos vamos por allá... Nos vamos por allá... Vividos... La policía como siempre... Pusiendo en el ojo... Nos vamos por una casa abandonada... No tengo que entrar... No tengo que entrar... No tengo que entrar... No voy a poner la llave de la abendonada... Discúlpeme... Porque esa es la voz del gato... Así habla el gato con mi mano... Están escuchando esa musiquita... Esa musiquita es de mi voz... No se olviden... No se olviden de trabajar esta cita... No se olviden de trabajar esta cita... Uy, aquí va a frenar mi eso automático... Vamos la maduro... Si esto es una... Una wiwi 115... No la encontramos... Así que nos doblemos... No vamos para el aeropuerto... No voy a poner... ¡Viva! si te suscribes mañana vamos vamos a comprar todo lo que quieran ustedes le ponen sus comentarios hay bombosito aquí estamos llegando al aeropuerto creo que esta es la pipoleta no lo perdimos ya creo que estoy viviendo en el aeropuerto lo perdimos corre corre perra ay yo me recuerdo a alguien a veces hacemos cosas de mas amiguito ya me acordé que tengo la mente como bruta quítate moñito de carro ya creo que ya lo vi vamos para esa casa abandonada no primero estamos más perdidos que la burra de chamo no no amiguito no amiguito ay se me esta descargando se me esta descargando la bateria de la cámara amiguito y el cargador de la bateria yo no la compro denle 50 dólares ahí porque a comprármelo si ustedes me quieren no me quieren deje sus comentarios creo que no me quieren no amiguito todavía no vamos por allá amiguito aquí nos vamos para esta cosa ponemos el cargador de 90 que nadie se lo vaya a robar con más seguridad miren esto ay! yo soy un mono estamos de este lado ahí ya lo tenemos todo conectado Bueno amiguitos Si quieren ver mi pelaca Piden para que me roben la cuenta Pero nadie me va a rogar Porque ya todos tienen Roblo Roblo 58 Nos vamos amiguitos Creo que por allá O no, estamos más perdidos Ay, voy a prender el aire Tira el abanico amiguitos Voy a prender el aire Tira el abanico No se olviden que mañana saco Mis nuevos libros Nos vamos para esta casita Sin miedo Porque aquí Aquí está en el YouTube Miedo Nos metimos de tarzista No se olviden Esto, cogemos este cótico Llena, ya lo noté Se lo voy a decir, amiguitos Seis No, siete Seis Seis Ocho Y que ocho Y que ocho Amiguitos Amiguitos Pero no, mire Se movió un poquitico Bueno amiguitos Nos vamos para el cine El mejor cine del mundo Sin crispeta Porque no tengo plata La pena tengo 0 dólares Estoy en la provincia extrema Ay amiguitos Muchos tals hay aquí Mi tals favorito Quitamos el carrito Porque nadie se lo va a robar No tienen autoseguridad Mausa 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 Seguridad Estamos entrando al cine Ay amiguitos Creo que lo vio aquí ahora Y lo vio aquí ahora Bueno amiguitos Ponemos el código aquí Que ya me lo sé Disculpe si la cámara se me pone lenta Porque tengo que estar con el video No sería No sería Porque se me lo sé Se me lo sé Déjame asegurar Amiguitos Que me salió malo Después viene Seis verdad Dos veces Uno Dos Y Bueno es que ya cambiamos la película Ay ya cambió la película Miren esto secreto Miren esto secreto de Freyman No se olviden darle su like Y su buen comentario Ay se enojaron mucho Creo que se enojaron mucho Eso es una historia que un señor se murió No me gusta esa historia Dale like Dale like Para otra parte En la segunda parte Chao Te voy a hacer desde aquí Déjame apagar la camarita Amiguitos Amiguitos Se me faltó el teléfono Amiguitos Gracias Gracias ¡Gracias!